Bueno, pues vamos a dar una caminada ahorita que está bonito el sol Mira que bonita la palomita Vamos a caminar ahorita con la tarde muy fresca Un airecito bien tranquilo Nada como caminar por estos lugares Lo bueno que Nico no me miró salir si no ahorita viniera corre y corre Diciendo y donde andas Hace falta caminar porque ya se están subiendo unos cuantos kilitos de más Allá vienen ya las Ya fueron a tomar agua las vacas, ahí vienen ya listas Oh ya mire el Nico Por allá anda Chulada No sé que anda haciendo de vago por ahí De seguro anda supervisando la obra porque por ahí andaban trabajando poniendo postes nuevos Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos Gracias por ver el video.